Yo solo quiero hacer tu voluntad Yo solo quiero hacer lo que me digas tú Yo solo quiero hacer tu voluntad Yo solo quiero hacer lo que me digas tú Y entregarme a ti Y entregarme a ti Y entregarme a ti Y entregarme a ti Yo solo quiero estar en tu presencia Yo solo quiero hacer tu voluntad Abrígame Señor entre tus brazos Protégeme Señor con tu verdad Yo solo quiero estar en tu presencia Yo solo quiero hacer tu voluntad Abrígame Señor entre tus brazos Protégeme Señor con tu verdad Yo solo quiero hacer tu voluntad Yo solo quiero hacer lo que me digas tú Y entregarme a ti Y entregarme a ti Y entregarme a ti Y entregarme a ti Yo solo quiero hacer lo que me digas tú Yo solo quiero estar en tu presencia Yo solo quiero hacer tu voluntad Abrígame Señor entre tus brazos Abrígame Señor entre tus brazos Protégeme Señor con tu verdad Yo solo quiero estar en tu presencia Yo solo quiero hacer tu voluntad Abrígame Señor entre tus brazos Yo solo quiero hacer tu voluntad Pr facturado Protégeme Señor con tu verdad